Música ¿Qué palabra aprendiste en mexicano? Eh, poco. Eh, popocatépetl. Po, po, no poca. Popocatépetl. Popocatépetl. Tel no. Comida en Madrid es básicamente un rincante. ¿Cómo están chicos? Aquí, saluden. Salud de aquí. Estos son los reyes del Guahuancó hoy. Estoy haciendo algo muy especial que todos hemos hecho alguna vez en la vida. Y eso de cuando, no sé, alguien le quiere desear algo malo a otra persona y dice, ojalá y te mude. Me estoy mudando. Isla Ciguatón. Isla Ciguatón. Isla Ciguatón. Isla Ciguatón. Isla Ciguatón. Isla Ciguatón. Mírenme la pinta. Ay, pero casual. Me lo voy a tomar sin estrés porque ya decidí que no me voy a enfermar, no me voy a estresar. Simplemente me voy a ocupar. Entonces nada, aquí estamos en el camión. Todavía no he terminado la mudanza, pero me vine a grabar videos. Este, y nada, quería que me acompañaran en todo esto. Broma y me bañé. Buenas. Quiero ir, quiero ir, quiero ir a Xochimilco. ¿Saben cómo se te enrede el pelo? Tanto, tanto, que ya dejas de peinarte. O sea, en vez de peinarte más porque tienes nudo, te dejas de peinar porque tienes demasiado nudo. Bueno, así estoy yo en este momento. Pero hoy me toca un día muy especial. Así que, puede ser que me acompañen un rato. No sé cómo nos lo vamos a llevar. ¿Y el colchón si va? Sí. Vamos así, así, a hacer refranes. O sea, refranes no cosas así, ¿no? Trabalengua. Dale. Javi. No me sé ninguno. Tristes tigres para el trigo en un trigo. Tres tristes tigres fragaban tigro en un trigo. Buenos días, estamos aquí. No, 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 no finjas. No finjas. No estoy fingiendo, estabas chaboteando en la filmación. Estoy haciendo, bueno, pues una grabación para que la gente vea. Estamos en el estudio de Claudia. Mire. Dejo grabar aquí. Este es así como venir a Disney. Es lo máximo. Díez, mis zapaticos me aprietan. Los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor. Y este es el que me dio a mi mami. La llevo en el corazón. Estamos con el moro que me está aquí. Le estoy enseñando un poco a cómo maquillar. Entonces, estoy probándolo. A ver si pasa el examen que le acabo de enseñar. Gracias, Javi. Yo quiero maquillar como a mi moro. Casi que lo hace ya. Yeah, right. Venezolano. Tendría los ojos negritos. Quién sabe sea guarapado. Y la cara toda cerradita del sol de Venezuela. ¡Ah, pero el tráfico del DF es casual. Viviando